Flor y Canto presenta En esta ocasión, una secta judía que negaba la resurrección de los muertos, los saduceos, le exponen a Jesús un interrogante. En el fondo, no es que quieran aclarar qué pasa con los muertos, sino que quieren burlarse de los que esperan en la resurrección. Así pues, el caso hipotético de casuística presentado a Jesús estriba en una mujer que se casa con siete hermanos. Ninguno de ellos procreó con ella, no hubo descendencia. Los saduceos representan casi exclusivamente a la aristocracia sacerdotal. El nombre les viene por un reconocido sumo sacerdote, Sadoc, de la época de Salomón. Este grupo se esfumó después de la destrucción del segundo templo a manos de Tito, hijo de Vespasía, en el año 70 después de Cristo. Los saduceos en realidad no se interesaban por los asuntos religiosos, solo los atendían cuando querían atacarlos o desarticularlos. Ellos no aceptaban tampoco la tradición oral, solo las leyes escritas. La cuestión que le presentan a Jesús tiene un toque de machismo. Los saduceos eran machistas. Pues no se podían imaginar, si hubiese resurrección, cómo pudiesen convivir siete varones celosos con una misma mujer. Jesús les cambia la perspectiva. En la otra vida enseña al Rabino de Nazaret, se va a aplicar la antropología de la gratuidad, de la universalidad. Ya no habrá dominio de unos sobre otros, varón y mujer serán plenamente iguales en transparencia comunicativa. La existencia será una vida perdurable y compartida. De ahí, pues, la expresión bíblica serán como ángeles. Proyecto Global de Pastoral. Finalmente, en el Proyecto Global de Pastoral leemos, Por esta razón, nuestra mirada sobre la realidad está permeada por la esperanza cierta de que no caminamos solos. Es verdad que las fortalezas y las miserias de nuestra vida tienen que ver con la fragilidad de nuestras decisiones, Pero también y primeramente con el Dios fiel, que es su Hijo Redentor nuestro, nos impulsa hacia adelante para conducirnos a la plenitud de su reino. San Juan Pablo II afirmaba con determinación en la Redemptor hominis, la respuesta fundamental y esencial. La única dirección del entendimiento de la voluntad del corazón es para nosotros esta. Jesucristo Redentor del hombre, Cristo Redentor del mundo, a Él nosotros queremos mirar, porque sólo en Él, Hijo de Dios, hay salvación, Renovando la afirmación de Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Vayamos a misa el domingo en familia, paz y bien. Pidan por los obispos que vamos a estar reunidos en la asamblea esta semana, en la asamblea en el Estado de México, en Cuauhtitlán, para que Dios nos ilumine en esta reunión de todo el episcopado. Dios les bendiga. Glorio y canto, Santa María, Reina de la Paz.